Soy un alma pequeña que el Señor ha inundado de gracias. He aquí lo que yo soy, lo que digo es la verdad. En el cielo lo veréis. Nunca le he dado a Jesús otra cosa que amor. Por eso Él me devuelve amor. Oh Virgen María, venid en mi ayuda. El cáliz está lleno hasta los bordes. Pero Dios no me abandonará jamás. Estoy convencida, nunca me ha abandonado. Nunca le he dado a Jesús otra cosa que amor. Por eso Él me devuelve amor. Si Dios mío, todo lo que queráis, pero tened compasión de mí, solo sufro el instante presente. El pensamiento del pasado y del futuro hace caer en el desaliento. Nunca le he dado a Jesús otra cosa que amor. Si me parece que nunca he buscado más que la verdad. Si he comprendido la humildad de corazón, me parece que soy humilde. Todo lo que he escuchado, todo lo que he escuchado, sobre mis deseos de sufrir, es muy verdadero. Nunca le he dado a Jesús otra cosa que amor. Por eso Él me devuelve amor. Solo en el cielo veremos la verdad de todas las cosas. No me arrepiento de haberme entregado al amor. No me arrepiento, le amo. Dios mío, os amo. Teresa muere al atardecer, a las siete veinte horas. Treinta de septiembre de mil ochocientos noventa y siete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!